¿Qué es la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta? Y además que es impagable, entonces no estamos dispuestos a pagar esta deuda con el hambre de nuestras niñas y nuestros niños, que ya más del 53% son pobres en la Argentina según los datos oficiales del INDEC del último semestre. Hay un aumento de reglamento para tratar un aumento salarial de emergencia del 30%, también de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo. Es incompatible querer beneficiar al FMI con el pago de la deuda, sea con la renegociación o sin renegociación, con el pago a los acreedores, querer beneficiar a estos sectores y al mismo tiempo aumentar las jubilaciones.